Ahí está, la actividad. Muy buenas noches a todos. La clase de hoy vamos a hablar de lo que es la supervisión divina de Boreolam hacia todos nosotros, hacia toda la humanidad, hacia todos los animales, toda la creación en general. Y sabemos que esto es uno de los 13 principios que decimos diariamente acabando la tefilá. Uno de ellos es Yo creo, y en los 13 principios que están escritos en la Torah quedó ya. El primero es Que a Kadosh Baruj Hu nimtza, que es nimtza, se encuentra, umashgiyah. Y a Kadosh Baruj Hu supervisa. No nada más uno podría decir Está, pero ya se quedó ahí arriba y no tiene nada que ver aquí abajo con nosotros. No es así, sino a Kadosh Baruj Hu se encuentra, umashgiyah. Y a Kadosh Baruj Hu supervisa, cada cosa está en todo. Muchas veces lo podemos ver un poco más abierto, muchas veces lo podemos ver más oculto, pero Boreolam está en todo. En una ocasión, dice la Guimarán Berajot 5B, que Rabuná tenía 400 barriles. 400 barriles, ¿y qué pasó? Se le avinagraron de vino. Sí, dije de vino, ¿no? 400 barriles de vino y se le avinagraron los barriles. Entonces, le dijeron, llegó un jajam y le dijo Le hay en morbe mile, checa tus acciones. Nosotros sabemos, cuando a alguien le sucede algo, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? La persona tiene que checar en qué estuvo mal, a lo mejor hizo algo y por eso le sucedió eso. No hay casualidad, ¿sí? Entonces llega él y ¿qué le dice? ¿Acaso me sospechan a mí? Y el otro le dice, ¿y acaso a Kadosh Baruj Hu lo vamos a sospechar a él, que él va a hacer una justicia sin justicia? En otras palabras, tú eres el que tienes que checar tus maasim. Al final, dice que sí, lo que pasa es que él se dio cuenta que le demoró el pago a alguien, ¿sí? No le dio lo que le debería de dar y él dijo, ¿por qué? Porque él también me roba. Él me roba mucho y no le voy a dar todo lo que se merece. Le dijeron, también el que le roba a un ratero también se llama ratero, también prueba lo que es el robo. Finalmente hizo Teshuvá y hay dos, la Guimara dice dos versiones. Uno dice que regresó todo ese vinagre y se convirtió en vino y la otra versión dice que no se convirtió en vino, sino subió el valor del vinagre a valor de vino y lo pudo vender muy bien. Pero de cualquier manera que vemos esta humanidad, lo que es la supervisión divina de Boreolam. Nada te puede pasar si no es por tus hechos, tus acciones, tus pecados. Todo es una supervisión divina, tanto en lo malo como en lo bueno. Si tú hiciste una buena acción, tarde que temprano, Boreolam te la va a pagar. Entonces, es muy importante ese principio. Un gusto ver a mi querida Jaurotá preciosa, Raúl Sonana, un gusto verlos a todos ustedes. Vistapá Shemó, llegó un buen hombre con un niñito y le dijo, nenito, ven niño. Le dijo, te voy a dar una moneda si me dices dónde está Dios. Le dijo el niño que era muy inteligente. Yo a usted le voy a dar dos si me dices dónde no está. Asev y Baraj, Malé con la Álex que bodó, llena toda la tierra de su honor. Y Asev existe y supervisa. Y dice algo tremendo, Babacama 50, Colabomena, Caos, Marujú, Batrán, Ybatu y Ajao, aquel que piensa que Dios se desentiende a los pecados que hace, alguien hace pecados, dice, no, seguramente no hay castigo, no hay recompensa, Dios no me está viendo, no pasa nada, dice, Asev se desentiende de él. No va a sentir ese Mish'al, U'ibtaz al-sadikim, ese apoyo que le dan a las personas justas, que entiende que hay castigos cuando la gente se porta mal y que hay recompensa cuando la gente se porta bien. Si tú te desentiendes de tus hechos, Asev y Baraj se desentiende también de tus hechos. No te desentiendas de los hechos. Dice Rashi algo precioso. Dice, declarar que Asev y Baraj ignoran los hechos de la persona es un gran error. Que Asev hay que saber que da recompensa y castigo. No declares que Asev y Baraj ignoran los hechos y los pensamientos de las personas. un mazé muy bonito. Obviamente Asev se muestra cuando quiere y como quiere y en el tiempo que quiere. Hay un mazé muy bonito que le pasó a Rabiz Real Salante que llegó a una ciudad y de repente el dueño de un hotel lo maltrató. Dice, ¿por qué me trata mal? Dice, yo con los judíos religiosos la verdad no quiero tener relación. Dice, ¿por qué? ¿Qué te hicieron? Llegó de repente un judío no religioso y me enseñó que Dios el Dios que ustedes siempre presumen no existe. Dijo Rabiz ¿por qué dices eso? Dice, porque llegó este judío no religioso y dijo, ahí está, Dios me voy a comer un pedazo de cerdo con queso es prohibido comerlo si tú existes que me atragante y que me muera. Y este señor se lo comió el pan con su cerdito y con su quesito y no le pasó nada. Ahí está, si Dios supervisa todo y castiga por lo que la gente hace yo no vi nada de eso yo no creo en Dios. Se quedó callado este satique. Los satiquím saben contestar en sus tiempos. De repente llegó la hija de ese hombre y pasó y la vio Rabí Israel Salante y dijo, mucho gusto un placer en saludarla. Llegó con su papá emocionada papá acabo de tener el trofeo en primer lugar toqué piano número uno número uno fui la mejor pianista de todas. Llegó Rabí Israel Salante y le dijo, ah sí tócame por favor ahí hay un piano tócame vamos a escucharte y le dijo la hija yo no tengo que demostrar nada a usted yo ya toqué había muchas personas que me escucharon no tengo que demostrarle nada que a cada persona tengo que demostrarle yo que soy pianista acá tengo mi diploma me dijo Rabí Israel Salante igualmente se comporta Shebid Baraj como tu hija a Shebid Baraj entregó la Torah a tres millones de personas les enseñó las diez plagas más fabulosas increíbles antes de la salida de Egipto abrió el mar el Yamsú él personalmente dijo los dos primeras mandamientos los dos primeros mandamientos nos entregó la Torah así como ella tiene su diploma también nosotros tenemos el diploma de la Torah así como ella la vieron muchas personas a Shebid Baraj vimos la presencia de Shebid Baraj tres millones de personas con los milagros tan increíbles que hizo y con la voz en los primeros dos mandamientos ella tiene su diploma también en Shebid Baraj nosotros tenemos el diploma que es la Torah donde entendemos que a Shebid Baraj no con cualquiera que le diga preséntate conmigo a Shebid Baraj yo no creo en ti a Shebid Baraj no es más que el todo poderoso y sabe cuándo presentarse cómo cuándo y dónde es el diploma de los de Odín en Shebid Baraj es una cosa increíble aquellos mentirosos tienen un problema mayor yo en mi caso particular he sentido cualquier cantidad de veces llamando a Shebid Baraj y he visto episodios que veo a Shebid Baraj me ayudó en todas las áreas hizo todo a Shebid Baraj pero hay un problema aquellos mentirosos tienen un problema muy grande que a Shebid Baraj no se muestra con los mentirosos la presencia divina se aleja de los mentirosos está escrito en el Vistad Meliao página 327 tomo 5 dice no hay manera que la supervisión divina esté con aquella persona que dice mentiras a Shebid Baraj se aleja de los mentirosos el nombre de Dios es Emet es verdad a Shebid Baraj 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 está acercado a todo el que le invoca a todo el que le invoca que dice la verdad que dice la verdad que es verdadero y dice aquí en el libro Cada Kemach en el capítulo de Muná toda persona que mantiene una vida de honestidad de integridad que no dice mentiras van a ser respondidos sus sus tefilot sus plegarias es una cosa muy importante si queremos que Shebid Baraj esté con nosotros que nos muestre su presencia que nos ayude en todo que acepte la plegaria no hay que decir mentiras los mentirosos son exactamente lo que Shebid Baraj no soportan en este Olam que su sello de Dios es Emet aquí está un amigo mío Jajam Natan que por qué me hice yo amigo de él por qué me hice amigo de él porque había mucha gente en un partido de fútbol y de repente llegó y metió la mano y nadie se dio cuenta llegó en público y que dijo este Satik no, no, no discúlpenme yo metí la mano nadie se dio cuenta yo metí la mano al final de cuentas Hashem está con él y todos los que estamos apegados con Hashem estamos con él y lo queremos Satik 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 igualmente siempre pienso en usted si o no papá se llama papá Karosh Baruch Hu se muestra siempre en todos los episodios nunca podemos decir que Borulam se oculta de cualquier manera Karosh Baruch Hu está sabemos lo que pasó con Yosef al-Satik a Yosef al-Satik lo vendieron cuantas veces sus hermanos de ahí se fueron con los Ishmaidim los árabes los Soharim Midianim todo finalmente llegó a Egipto en ese momento cuando a Yosef al-Satik lo venden que podía pensar uno pues como donde está no que es un-Satik como es que que así le pasa así le sucede que lo vendan y lo odien sus hermanos y hablen de él y todo como es posible el problema es que muchas veces no vemos el final de la película de repente ve una película ve uno que le pegó a uno ahí y no ves que pasó ni al principio ni al final la persona tiene que ver toda la película para poder entender los caminos de Boreolam Yosef al-Satik ¿cuál fue el plan de Hashem? que finalmente lo vendan todo y llega a Egipto una vez que llegó a Egipto se hizo el Virrey y a raíz de eso pudo ayudar a toda su familia a todos sus hermanos es muy importante siempre ver todo el panorama como se ve en la mano de Boreolam decimos Shema Yisrael Hashem Eloquem Hashem Echad Hashem es el nombre de misericordia de Boreolam Hashem es el nombre Yud Ke Vav Ke es el nombre de misericordia de Boreolam Hashem Eloquenu es un nombre de justicia de Boreolam y luego dice Hashem Echad un nombre de misericordia otra vez nuevamente dicen los a Hamim algo increíble que en verdad ¿qué es eso? a veces misericordia a veces justicia dice todo lo que Boreolam hace es misericordia simplemente la persona en el momento lo ve como justicia pero finalmente todo es para el bien de la persona entonces Boreolam tiene que apretar a alguien ¿pero para qué? para que se se enderece se meta al camino Hashem Echad finalmente Hashem Echad aunque Hashem y luego el Okenu finalmente Hashem Echad puede ser un futuro que llega el Mashiach y allá Hashem Echad con la arex Bayom Bayom en aquel día y es Hashem Echad Shmue Echad Hashem Echad Shmue Echad nomás va a ser Rahamim ¿por qué? porque todo el mundo se va a dar cuenta que todo lo que Boreolam hizo fue para nuestro bien por Rahamim ahorita lo que estamos pasando esta situación del corona mucha gente puede decir ¿dónde está Hashem? ¿no? mucha gente se puede preguntar ¿dónde? ¿qué es eso? vemos de repente Rahamim enfermos y hoy es cada cosa hay Bar Minan y contagios y knices cerrados una persona se puede un poquito cuestionar Bar Minan ¿dónde está Boreolam? pero al final vamos a ver todo que hubo un motivo por qué Boreolam mandó esto lo vamos a ver a lo mejor ahorita no lo podemos entender cuando pase todo nos vamos a dar cuenta a lo mejor puede para el bien porque Baruch Hashem ya agarramos más conciencia y ahora vamos a rezar mejor vamos a ser mejores personas todo tiene su motivo todo tiene su su dirección todo lo que Boreolam hace finalmente es para bien les quiero contar un maazel que había escrito en un libro compramos un libro Yosef y yo que tiene más de mil historias este libro una de las historias que cuenta ahí que había un hombre que se llamaba Isaac Sorosky Isaac Sorosky fue de las primeras personas que Bar Minan perdió su familia en el holocausto a sus padres muy 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 feo quedó él de 17 años y una hermana menor con él se escondieron los dos en un sótano y el hijo este hombre este jovencito de 17 años dijo lo único que si me voy a preocupar toda mi vida es de cuidar a mi hermana su hermana pequeña era el único que le quedó dijo me voy a preocupar por ella toda mi vida que pasaba estaban en el sótano él salía iba a buscar comida regresaba le daba a su hermana pequeña de comer de repente necesitaba ropa salía se arriesgaba la vida regresaba y le daba a su hermana y así estuvo varios meses mucho mucho tiempo siempre con esa preocupación por su hermana una de esas para su sorpresa viene de regreso y notó algo raro que no estaba la hermana no estaba la hermana y luego luego brincó y gritó a mi me regresan a mi hermana empezó a gritar fuerte así como que se salió de sus casillas y se salió y empezó a las afueras no le importó había nazis ahí empezó a gritar a mi hermana donde está mi hermana uno de ahí le dice se la llevaron allá era un edificio ahí uno de los edificios de los generales nazis se la llevaron allá él agarró se echó a correr llegó ahí a ese edificio y empezó a rodear a los nazis mi hermana denme a mi hermana me la regresa unos de ahí sacaron su rifle ya le iban a disparar en eso sale uno de los más importantes generales de ahí asoma la cabeza de su oficina y dice no le hagan nada tráganmelo para acá se lo trajeron a su cuartito y le dijo que buscas que estás gritando dice a mi me dan a mi hermana ahorita se le ponen así a un nazi o sea lo pueden matar al segundo me regresan a mi hermano este lo vio con una cara muy 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 cruel y le dijo la única manera que te regrese a tu hermano es cuando me muestres que la palma de tu mano te salieron bellos en el momento si te llegan a salir bellos en la palma de tu mano te regresa a tu hermano en otras palabras no existe no te voy a regresar a tu hermano en eso este joven le muestra la mano con pelos en la mano con bellos en la mano increíblemente se quedó blanco en el nazi se quedó shockeado ellos tenían una idea de que si ven a alguien bar minan que tienen bellos en la palma de la mano es como el diablo entonces se espantaron muchísimo el satán así bar minan le dijeron que se vaya de acá venía su hermana lo mandaron lejos y baruj Hashem al final al final hicieron al día de Eretz Israel subieron llegaron a Israel y se salvaron lo estaba contando este joven ya anciano y él contaba algo increíble dice como le contó a sus amigos lo que le pasó y todo no le creían a ver enséñanos tu mano ahí está les enseñaba para que lo crean y él les contó miren cuando yo era chico bar minan tuvo un accidente dijo mi padre él tenía una panadería muy grande ahí en Polonia y como yo era muy muy travieso un joven chiquito así era muy travieso que hice yo metí la mano al horno entonces toda la palma de la mano se le quemó toda la piel estaba abierta entonces me llevaron al hospital con los doctores y los doctores de ahí que hicieron le quitaron piel de otro lado de su propio cuerpo donde tenía vellos y le injertaron la piel en la palma de la mano y dice cuando empezó a crecer la piel también empezaron a crecer los vellos de la mano toda la vida mi mamá sufría y le daba pena de mí sufría a mi hijo mira esconde la mano cuando vayas así vente te la mano a la bolsa no escóndela no la muestres y él mismo se burlaban de él en la escuela y así sufriendo dice ahora me di cuenta los caminos de Boreolam porque Boreolam me mandó ese accidente porque pasó todo gracias a eso se salvó la vida mía y de mi hermano aquí vemos las gajas de Boreolam en cada cosa uno no entiende las cosas porque pasa si uno no le va bien uno esto no tiene hijos en el momento no entiende uno los la persona tiene que saber que todo lo que Boreolam va a hacer es para mí precioso precioso vengo llegando de Monterrey de Boreolam saludos a todos los regios queridísimos ahí estudiamos Torah a todo Monterrey precioso los regios y en el camino que de Iztapá a Boreolam venía yo de regreso y una persona me dice oye donde ha ido el avión le digo yo el avión es el medio de transporte más seguro del mundo me dice porque la verdad da miedo un motorcito la alita que se caiga le dije una cosa muy bonita absurda mi Paolo el todopoderoso perfecta es su actuación ¿qué significa? el todopoderoso perfecta es su actuación está escrito dice Rav Mijael Pérez algo precioso ¿sabes por qué es el medio de transporte más seguro del mundo? porque Shiliparaj es perfecto lo que hace si un avión se cae con 200 personas significaba que todas las personas tenían que morir en ese instante y que todos los familiares y amigos de esas 200 personas tenían que sufrir esa tragedia y llorar y estar golpeados y anímicamente destruidos todos los familiares y amigos pero algo increíble sin un avión de 200 personas muchos merecen morir pero una persona no merece morir no se cae en el avión o se cae puede ser que se caiga pero él no muere pero si de esas personas caen en el avión un familiar o un amigo no merece sufrir el avión no se cae porque él no merece sufrir perfecta su actuación inentendible a nuestro cerebro como se maneja Shiliparaj uno entiende que es un director donde todo cuadra y todo es perfecto y exacto está uno tranquilo dice la Torah lo precioso dice todos los caminos de Dios son justicia todo lo que pasa es justo es lo correcto es lo que mereces es lo que te va a beneficiar para que seas mejor persona te conviene dice en Maseje Babacama 50 todo el que dice Dios borra los pecados aludiendo que si él peca Hashem le va a borrar los pecados dice que sepa que está totalmente equivocado esa persona se ve muchos chascos en su vida porque hay consecuencias de los hechos buenos hay consecuencias buenas y de los hechos malos hay consecuencias malas todo lo que haces es justo y lo que te conviene Dios es confiable no sale inquidad de él dice que sepas que a los malvados también a veces podemos ver que a los malvados le va bien que sepas que también a los malvados les paga las pequeñas obras buenas que hicieron por supuesto que a los justos también no existe malvados leíno bien se paga todo lo que hizo algo bueno hizo dice algo bonito justo y recto es Hashem hay que entender lo que les dije de los sabios es algo increíble Hashem Baraj tiene una precisión para mandar un sufrimiento una alegría cualquier cosa a lo que merece la persona y la gente que lo rodea alrededor es una cosa preciosa alguien puede decir yo quien soy para que se fije Dios en mi hay cuantas personas hay en el mundo 6 mil millones o hay más más 6 mil 7 mil millones de personas uno que va a decir hay 7 mil millones de personas yo quien soy para que se fije en mi primero que nada eres criatura del creador Hashem te creó antes que nada siéntete orgulloso que Hashem Baraj es tu creador y dice aquí el telima algo muy bonito mi chamay mi vita donai rai kol vene adam Dios supervisa a todas las personas de la tierra a todos los supervisa nada más como dijimos anteriormente con unos se muestra con unos no se muestra con unos más con unos menos esos son asuntos de Hashem y Baraj claro lo que dijimos toda la vida lo hemos dicho una persona pecadora al final de cuentas mentiroso dijimos que Hashem no se acerga con los mentirosos se aleja a los mentirosos al principio de la clase lo dijimos pero si una persona dice yo quiero hacer que su vayan quiero decir mentiras automáticamente Hashem se acerca y está con la persona dice la Torah muy bonito ten presente tres cosas y no caerás en el pecado y sus terribles consecuencias que dice que sepas que un ojo te ve si Hashem hizo el ojo tú te vas a ver que Hashem te escucha si Hashem creó el oído no te va a escuchar y van a ser escritas todas tus obras y el grandísimo Rabi Salciro este dijo un masé fantástico de repente Ishtapá se llamó una anciana anciana ¿cuántos años quieres? ¿100? ancianita preciosa de 100 años de repente mandó a llamar a tres eléctricos a la vez para ver los presupuestos de los tres y de repente eran los tres eléctricos porque no funcionaba bien unos focos llega el primero y dice disculpe usted ¿cuánto sale la instalación eléctrica? llega él y ve que hay competencia que hay dos personas más dice mire analizando todo tiene que hacer un cambio de instalación eléctrica está todo destruido le voy a cobrar por ser usted tres mil dólares porque me cayó bien pero de repente y le dijo a la señora ancianita y usted buen hombre ¿cuánto me cobra? le dice mire si está muy difícil la situación no está fácil hacer esta instalación yo se lo pongo dos mil ochocientos y ya como veo que es anciana buena usted págueme dos mil y de repente llega el tercer electricista le dice señora ¿cómo está ancianita? todo lo que tiene es un pequeño corto no me tiene usted que pagar nada nada más la consulta de lo que vengo si usted gusta pagarme cincuenta dólares es la pura consulta no tiene que pagarme nada más los demás se soquearon los dos electricistas la señora ancianita se soqueó y en ese momento ¿qué pasó? salen cámaras comentaristas CNN llegan reporteros que sepan los tres que los estábamos grabando a los tres queríamos ver cómo se comportaban con una anciana un pequeño corto lo querías cobrar tú en tres mil dólares abusar de ella y tú querías cobrar los dos mil y este hombre honesto y este este cobró nada más ¿qué cobró? la pura consulta se quedaron pálidos estos hombres abusivos que querían abusar de la ancianita y el hombre honesto y este par se sintió tranquilo le preguntaron a él ¿por qué no cobraste tú más? le hubieras dicho mil ochocientos y ganabas haces el trabajo dijo una cosa muy bonita dice ¿es permitido para mí mentir? no es permitido para mí mentir dice Hashem está en las alturas está en todas partes es el alto es el grande y observa todos los hechos a mí no me importa que ustedes me revisen y me chequen con dos cámaras o tres cámaras Hashem siempre me está revisando siempre está checando mis hechos yo le puedo robar a la señora diciéndole mil ochocientos dólares pero sé que después de ciento veinte años tengo que pagar esta cuenta porque fui una persona que tomé que falsié que le robé a la señora hay que saber las cámaras de Hashem y Baraj siempre lo están grabando un ojo te ve un oído te escucha van a ser escritas todas tus obras te tienes que comportar correctamente toda la vida Hashem te está viendo por eso dice la Torah que sepas que después de ciento veinte años para algunos su infierno va a ser ¿qué? vergüenza que todos que todos sus familiares Abraham vean todos sus videos de lo que hizo dice eso se va a llamar vergüenza eterna como tú lo dijiste se va a sentir avergonzados eternamente de repente pase por favor a juicio vamos a ver todo lo que hizo usted y de repente salen todos sus videos de todas sus fechorías de la persona dice la Gemara es una vergüenza eterna nada más ese momento que esté sentado y que le pase en su película sus videos por eso les aconsejo una cosa muy bonita aquella persona que hace tesubá y le iba a diseñar videos espantosos de lo que hizo cuando hace tesubá que va a salir ahí en los videos y si hace tesubá mi ajabá por amor va a salir que es un sadique muy grande que hizo las obras buenas y está parsemó hay que saber todo tiene una supervisión precisa y divina divina y precisa exacta milimétrica está parsemó como dijo Yosef que Akadosh Baruj Hu nos está viendo nos está supervisando en cada acción que hacemos y tal vez quise mencionar algo que escuché ayer de Dice que la persona debe de hacer Kavot Shammai Kavot Shammai quiere decir engrandecer el nombre de Boreolam en el mundo pero mucha gente cree que la persona tiene que engrandecerlo solamente haciendo cosas ante la gente ante los videos las cámaras que todo el mundo se dé cuenta sin embargo cuando la persona está en su casa a lo mejor dice ahí sin embargo él dijo cada acción que la persona hace en su casa escondidas una buena acción en ese momento podía estar destapado sin recato la persona se tapó la persona estaba solo iba a comer sin Berajá y dijo por Hashem voy a comer con Berajá esa es una manera de santificar el Boreolam en el mundo muy importante eso Akash Barjú ve cada acción de la persona aunque esté solito Akash Barjú sabe tu intención tu pensamiento todo lo que pensaste en ese momento quería contar dos maasim esto lo para todos aquellos solteros que todavía aún no encuentran su pareja yo tenía un amigo aquí en México que se llamaba Isaac sin decir apellidos se llamaba Isaac años años buscando 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 no encontraba su pareja todo el tiempo le presentábamos yo mi papá y otros amigos otra muchacha y no y no no salía tenía 39 años y no todavía nada y él nunca perdió la esperanza sabía que Hashem hay algunos que tardan más unos menos unos más pero Boreolam no se olvida de nadie este muchacho a los 40 años Baruch Hashem que era como más que joven no era joven era más señor más señor este señor Baruch Hashem a los 40 años consiguió su cónduge y Baruch Hashem se casó la perasha que le tocó no lo podía yo creer que perasha le tocó vean como hasta en eso Hashem que perasha le tocó quítese la perasha del matrimonio de Itzhak con Belká que pasó leí yo la Torah increíble Itzhak a los 40 años se casó con Belká justo a esa perasha le fue a tocar increíble a los 40 años no se llamaba no se llamaba no se imagina pero eso es decir es increíble hasta en eso como podía haber caído cualquier otra perasha justo cayó en esa perasha 40 años justo Itzhak todo es increíble cada que me ve creo que es no creo que es todavía no más adelante creo que es bueno no importa ahorita pero es increíble la precisión de Hashem es increíble la Shgachá para ti de Boreolam en esto eso es lo que me preguntaron no se no se puede ser que si tendría que preguntarle pero cada que me ve me dice te acuerdas cada que me ve me recuerda a ese ma'ase entonces yo les quiero decir a todos aquellos solteros que tengan paciencia mientras la persona esté haciendo lo que tiene que hacer esté haciendo su estatut su esfuerzo lo que Boreolam nos pide tarde que temprano va a llegar les quiero contar este ma'ase que leí en la mañana dice que había un novio llegó el día de su boda ustedes saben que bonito las bodas las roupaot preciosas todos los familiares el novio con su bien elegante así como yo sé ¿no? hoy regular hoy regular ahí vamos a Monterrey bueno bien elegante la novia preciosa con su vestido del novio Baruch Hashem saca su anillo ya saben que algunos lo santifican con el anillo saca el anillo de plata precioso y le dice haréat haréat mekudeshet vi betapa'atzo con este anillo quedat Moshe ve Yisrael ¿no? en eso se lo va a poner en el dedo y se cae el anillo todos de ahí ya ven dónde se cayó busquenlo dónde está el anillo imagínense el balagán que se hizo ahí Baruch Hashem uno ahí ahí está el anillo ya 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 saca el anillo y otra vez haréat mekudeshet libre tapazón le dan Moshe otra sube pero así ya no lo encontraban el anillo al final Baruch Hashem otra vez buscaron y lo encontraron pero para ese momento ya los familiares ya no les latió que raro dos veces ¿cuándo has visto que a alguien se le cae el anillo a la ropa? nunca en la vida hemos escuchado ya no les latió muchas veces cuando la persona ve cosas así puede empezar a llegar a la imaginación de dudas todo tipo de sentimientos de pensamientos y los familiares dijeron a lo mejor es una señal de Hashem que no que no es no es el decir no es no es su pareja a lo mejor no se debe de casar cuando una persona tiene esta situación es ¿a quién nos dirigimos? a los grandes jajamín de Amishad ¿con quién fueron? con el Rav y Brisk el Brisk fueron con él le dijeron así ya pasó dos veces que se case o que no se case ¿qué les dijo el Rav y Brisk? que se case seguro es su es su pareja que se case el problema es que nosotros no ha llegado el momento todavía Akadosh Baraj Hu sabe el día que se va a casar la hora el minuto y el segundo que tiene que hacerse ese Kiddushin nosotros pensamos que ah tiene que ser el momento Hashem sabe más que tú Hashem sabe que no había llegado el momento aunque el Hatal ya quería casarse pero Hashem sabía que no había llegado el momento ¿qué hizo Hashem? ¿qué hizo Hashem? mandó un ángel ¿no? así como la Akadat Isha que le quita el cuchillo a Abraham Abino mandó un ángel le dijo por favor muevele la mano que se le caiga el anillo y así y no había llegado el momento otra vez mueveselo pum otra vez le tiró el anillo lo que es Hashgachá Pratita hasta en eso hay momentos exactos cuando la persona se va a casar por otro lado otro maasé muy parecido había un bal de la Yeshiva de Rubén Elbas es de los grandes Mahazirevi Chuvá en Israel también hubo un maasé de este muchacho Baruch Hashem llegó el día de la boda y la novia ya está esperando los familiares todo y el muchacho no llega ¿dónde está el muchacho? no está ese pelón no está el muchacho el jajá dice ¿cómo? no contesta nada no le quedó de otra fue a buscar la Yeshiva a ver qué de repente lo ven ahí está estudiando en su estén en la Yeshiva ¡eh! te está esperando la novia ¿qué pasó? no sabes qué yo siento que no no es para mí ya ya no me voy a decidí ya no me voy a pensar ¿cómo? está la novia esperando esto no sabían qué hacer se dirigió a este jaján con el staiple con el staiple así está pasando el novio no se quiere casar la novia está ahí qué vergüenza la familia ¿qué hacemos qué hacemos en esta situación? el staiple ¿qué dijo? fíjate en la Yeshiva piensa bien de todos los jóvenes que tú conoces ahí tú los conoces bien a ver qué joven está dispuesto a casarse es como ahorita así de la no sé ustedes saben hoy en día los jajidín por lo menos ven una foto para casarse una foto aquí sin foto nada de repente le llegas a uno a ver si te quieres casar hoy en la noche dijo hazlo así hazlo así él pensó un muchacho llegó a su cuarto y también lo consultó con Rabel Yashiv ahí dice en el libro con Rabel Yashiv dos también grandísimos dijeron que el staiple dijo así que busquen el muchacho y a ver si acepta casarse con la muchacha no dejarla así total pensó pensó fue a un cuarto de ese joven estaba dormido estaba dormido el bajur el joven dormido te despiertan te vas a casar y hoy espérate con calma estaba dormido ya lo despertó le explicó lo que está pasando que este muchacho ya no se ha casado la novia ya está así y fui con el staiple dijo así que busque a alguien te gustaría a ver vamos ahí te lo voy a presentar dijo si así dijo él era muy así acaso a su familia fue se la presentaron tantito le explicaron a la novia también lo sucedido los metieron a un je de viejudo a un cuarto para que se conozcan tantito media hora se conocieron le gustó estás de acuerdo estás de acuerdo los dos que eran de acuerdo barujasen se casaron hoy en día barujasen tienen hijos es una familia ejemplar preciosa nosotros siguen que aprendemos que aprendemos que aprendemos de estos dos más el problema que aprendemos cuando no le toca todavía a la persona haga lo que haga no ha llegado el momento y cuando ya le toca a la persona aunque esté dormido ya le toca y se casa es increíble la esgaja para ti nadie pierde la esperanza cuando va a llegar el momento va a llegar el momento el gran error que hizo Hugo Chávez en su vida lo comenté yo esa misma semana con una mesa de lindas personas donde estudiamos juntos y se pasa en modo Hugo Chávez se equivocó y pagó una consecuencia tremenda estábamos en una mesa redonda y lo que dijo fue tremendo él dijo desde lo más profundo de mis vísceras dijo él dijo la palabra que maldecía al Estado de Israel y gritó que maldecía al Estado de Israel yo cuando escuché esa frase que él dijo dije ya se metió en un problema este hombre porque está escrito en la Torah el que bendice será bendecido dice Dios bendeciré al que te bendiga y el que maldiga será maldecido y un pueblo bendito no lo puede maldecir nadie se metió en problemas y le dije a la gente que estaba junto a mí y el problema mayor es que lo dijo un público y Hashem y Baraj tiene que hacer público su respuesta yo me choqué de lo que él hizo y dice la Torah Aníbelo a Jerín yo me la voy a cobrar y yo voy a pero yo lo voy a perjudicar al que maldiga al pueblo de Israel o a cualquier persona yo me encargo se encargó a Jerín Baraj de una manera tremenda dice la Torah todo el que se mete con los judíos es como si se mete con la pupila de los ojos de Dios no tiene ojos pero es para que entendamos que si alguien se mete con los yodim es como si alguien le quiere tocar el ojo a alguien ¿qué hace la persona? no me toques no me toques el que se mete con los yodim Hashem les da un manazo dice aquí la Torah algo tremendo Ashgajá Pratit ¿qué le pasó Hugo Chávez? le dio la enfermedad mortal que todos conocemos ¿y en dónde le dio esa majalá? en las vísceras Ashgajá Pratit ¿dijiste que lo más profundo de tus vísceras? le metió Dios la enfermedad más temida a lo más profundo de sus vísceras ¿y cuándo se murió Hugo Chávez? eso yo no es cosa mía pero así fue el 5 de marzo que es el día de mi cumpleaños así salió yo dije cuando lo dijo en la semana lo dije yo se equivocó el mismo día de mi cumpleaños 5 de marzo falleció Hugo Chávez por supuesto deseamos lo mejor a todos los preciosos venezolanos que tanto los queremos pero no hay que maldecir a nadie no hay que maldecir a nadie porque la vida es un boomerang mejor hay que bendecir y salen mejor las cosas dice la Torah la persona no se puede pegar en el dedo chiquito si no fue porque fue decretado por hacer baraj si no fue decretado la gente no puede tener un mínimo dolor en el dedo no puede tener un malestar mínimo si no es porque fue decretado en el cielo había una persona y esta baraj se muere que le bajaron mucho las ventas fue con el agrish y le dijo estoy muy preocupado me bajaron mucho las ventas que tengo que hacer estoy haciendo estrategias estoy viendo que hago que no hago estoy desesperado le dijo una cosa tienes que saber que hagas lo que hagas hay decretos divinos a Shei Baraj decretó que te bajen las ventas por supuesto trata de hacer lo que puedas hacer oferta lo que quieras hacer pero que sepas que hay a Shei Baraj para ti a Shei Baraj lo decretó hay gente que tiene mercancía horrible y vende maravilloso hay gente que tiene mercancía preciosa y no vende hay un conductor en la vida hay un conductor en la vida y de repente un rojo y shiva estaba consternado estaba este rojo y shiva calentando agua ardiendo pasó su hijo sin querer movió la olla ardiendo y le cayó toda el agua ardiendo a su hijo y lo ha de no el hijo se fue a hablar a papá este rojo y shiva no podía estudiar dejó de estudiar teniendo una tristeza profunda lo ha de no lo ha de no una tristeza una depresión tremenda a niveles que quien llegó con él el grandísimo Hazón Ish lo que le dijo te tienes que levantar del cama tienes que seguir adelante tienes que saber está escrito en la Torah que la persona no puede pegarse en el dedo chiquito no puede sentir un malestar de nada si no es porque lo decretaron el Shammai Hashemi Baraj se encargó que te muevan la mano el niño tenía que morir levántate sigue adelante fue un decreto celestial sigue adelante mejora estudia más este hombre este aparso cuando escuchó eso entendió que él no quería agarrar la olla y vaciársela al niño uno no se quiere pegar con la mesa uno no se quiere pegar con el poste uno no se quiere caer hay un borolam que maneja el mundo con una precisión increíble este aparso como está escrito en Jerusalén Shabbat 9.1 que sepas que si no es por Dios aquel cazador que quisiera cazar un pajarito fácil de agarrar no podría agarrarlo si no es porque Hashemi Baraj lo ayuda que lo pueda agarrar esto es fácil es fácil no podrías agarrar un pajarito chiquito si no es porque Hashemi Baraj permite que lo agarres no hay fácil yo me acuerdo les platico una mía llegó una persona me dice oye Josef ¿puedes leer una carta aquí para el público? y claro que la leo y es que me paré muy Juan Camanei empecé a leer ¿estabas tú ahí? ¿estabas tú ahí? te conté y dije yo una carta me paré muy Juan Camanei y de repente agarré la carta empezó la carta hablaba yo normal pero me estaba temblando de la mano yo decía calma ¿qué pasa? ¿qué pasa? cálmate mano la gente me estaba viendo con pena la página así la hoja así pero temblando así a lo mejor pensaba que estaba con un parque y eso ¿qué tiene esto? ¿qué tiene? ¿lo ha leído? ¿lo ha leído? ¿qué tiene? me dio tanta vergüenza que entendí un concepto tú te sientes muy cincho para leer una carta si no llegas con humildad así no permite que la puedas tú ni siquiera leer hasta para una cosa chiquita así Baraj por favor ayúdame de ti dependo como dijimos acá está muy fácil de atrapar este pajarito si así Baraj no quiere no lo puedes agarrar dice que sepas cuando estaba la encuesta de Donald Trump con Bill Clinton las apuestas estaban 8 a 1 a favor de no Bill Clinton ¿cómo se llama? Hillary Clinton estaban las apuestas 8 a 1 a favor de Hillary Clinton dijeron no esta ya es fácil que va a ganar de repente impresionante Donald Trump al poder dice la Torah que sepas que el jefe de los pozos de agua de los basureros los puestos más insignificantes cualquier puesto Hashem se encarga de poner Hashem le pone la cabeza de la persona les pone las ideas vota por Trump vota por este vota por López Obrador vota ¿quién puso a López Obrador? a todos los líderes Dios se encarga de poner a los presidentes a los líderes no hagas del país cualquier líder de cualquier empresa cualquier cosa chiquita el líder de su casa Hashem se encarga de él y en este que entendamos las dimensiones como se maneja el mundo y dice la Torah lo increíble que la persona no se preocupe que alguien te vaya a quitar tu sustento dice lo que te toca nadie te lo toca lo que te toca te toca es que si llega mi competencia me va a quitar mi sustento dice no a ver mi nada dice la Torah del cielo dicen furadito tiene que estar en este asunto y en tal lugar a él le toca y nadie se lo puede quitar y lo mismo que dijimos antes algo precioso esto es muy bonito dice dijimos aunque sea un pajarito fácil de atrapar si no es porque así lo hará quiere no lo puede atrapar con más razón un ser humano que sepas que nadie te puede tocar nada que te pertenece nadie te puede afectar de nada con esta clase todo el mundo tiene que dormir tranquilo nada más duerme tranquilo si tu conciencia está tranquila porque hay consecuencias dijimos pero saber que hay un director que controla el mundo con manera milimétrica es poco lo que estoy diciendo milimétrica exacta y precisa y perfecta sabes que si estás tú bien con Dios estate tranquilo duerme tranquilo no te puede pasar nada oye me da miedo los secuestradores los rateros las bombas nucleares no da miedo nada mientras estés bien con Dios si uno no está bien con la suya y pará por supuesto que es normal que tenga miedo y es justificado pero dijimos que uno que haga te suba de sus hechos al final de cuentas hace una hora me hizo que esta semana parar la palabra y acabar en casa esta semana fui con una persona que yo quiero mucho y me dice yo nunca me equivoco dije pero está escrito en la Torah que no hay un hombre en la tierra que no se equivoque yo no me he equivocado yo no a mi no me digas que me equivoco le dije yo te recomiendo que mejor revises como va la vida porque todos nos equivocamos no me digas o no te hablo y así es el plato perdóname pero hay que saber que lo más precioso en el mundo es tener la lengua la punta de la lengua al decir me equivoqué me quiero corregir porque tú dices que no te equivocaste aguántate a las consecuencias cuando la persona es humilde y dice me equivoqué y lo tiene en la punta de la lengua constantemente creces mejor me equivoqué voy a mejorar me equivoqué voy a mejorar me equivoqué voy a mejorar es un grande y usted parece había una señora que en víspera de Pesach preparó todo panceder iba a Baruch Hashem a tener invitados unos invitados especiales en Pesach para su sorpresa había metido el vellet ¿no? le llamamos el pollo al refrigerador en la parte baja y de repente se da cuenta que ¿qué pasó? toda la leche que había arriba en la planta alta se cayó a la planta baja toda la leche en el pollo Shemaisal ya estamos a unos minutos ya de empezar ¿qué voy a hacer de los invitados? Shemaisal ¿qué hago? le preguntó a su esposo le dijo ¿qué hago? se cayó la leche ¿se puede? el esposo le dijo seguro no hay problema nomás enjuágalo es enfrío ya no pasa nada enjuágalo ya ya no sirves así ella la verdad se sintió con la responsabilidad que ¿qué tal si es hagan o no se puede? y la verdad no sé si se sintió tranquila y le habló al jajam jajam fíjese que se le cayó la leche en el pollo ¿qué hago? mi esposo dice que se enfría no pasa nada pero me da miedo no sé ¿en qué momento? le dijo jajam ¿en qué momento se te cayó la leche? se cayó dice no sé la verdad puede ser de la mañana o una noche antes no sé no sé si es así puede ser que sea un problema porque sabemos que si pasan 24 horas si pasan 24 horas puede hacer un contacto carne con leche y es problema es como que se cocinaron juntos la carne y la leche si estuvieran 24 horas aunque sea en frío entonces ella dijo en un dilema por un lado su marido le dijo que no pasa nada y ahorita el jajam le está diciendo que mejor no lo ponga ¿qué voy a hacer? si paso la palabra a mi esposo se va a enojar conmigo hay situaciones que así le pasan a las mujeres no saben qué hacer si el esposo por un lado por otro lado jajam le dijo algo ¿qué hago en esta situación? entonces dice que le habló a jajam le dice ¿qué hago jajam? dice que en ese momento por otro lado le hablaron a jajam una persona que justo también había preparado para pesa y le habla a jajam ¿qué cree? que tuvo un varón tuvo un bebé me voy a tener que ir al hospital todo Shabbat jajam luego luego dijo oh ¿y qué con tu comida y eso? no pues ya ni modo se va a quedar ahí todo dijo ¿estás dispuesto a entregarle esa comida a una familia que necesita ahorita para unos invitados? dijo con mucho gusto seguro ya que pasen yo ni voy a estar ahí acá como es increíble las jajam como Brolam les mandó la comida todo por hacer una cosa bien Brolam al minuto les pagó eso más y segundo más ¿tú quieres contar otro más? el último más hay una persona que cuando era joven sufrió un accidente muy grave y Bar Minan le tuvieron que poner una placa de metal en la pierna con clavos Bar Minan entonces dice que él nunca entendía por qué le pasó esto y toda su vida caminaba pero con la placa y los clavos adentro dice en una ocasión tenía que viajar a a una boda tenía que pasar por Francia y ahí en Francia no tanto los querían a los judíos en ese momento cuando va a pasar el lugar donde detectan ¿no? a la persona todo lo que tiene puesto dice que en eso empezó a sonar que tiene algo y él decía no tengo nada ya me quiten hoy en día vacían a la persona hasta los ya no hace falta que nos quiten los calcetines también ya nos vacían a todos dice ya estoy ya me quité todo lo volvían a pasar y no lo hizo nada todo no, no, no dijo algo traes no traigo nada ya lo checaron mil veces al final se dieron cuenta él les tuvo que decir que a lo mejor o sea piensa que puedes tener se acordó que puede ser que los clavos que la placa de metal que desde chico le pusieron y dijeron bueno eso es así Aroh Hashem pasó pero que vemos de acá la butai ah perdón me faltó nada más una parte todo ese tiempo que se demoró en pasar en la sala de espera de adelante del aeropuerto se cayó el techo todo el techo se vino para abajo las cinco personas que estaban adelante de él se murieron o sea vean que hay ya hapratid borogam hizo desde que él era niño que le pongan esa placa esos clavos para que en un futuro se salve la vida increíble uno no entiende a veces se queja a veces le pasa a alguien algo y se queja no te quejes a lo mejor eso va a ser la refuala macabro ¿cuántas veces adelanta la refuala curación al trancaso? eso es lo que vimos de este más ¿eh? nada más ahorita en época de la crisis antes de acabar la clase la gente está nerviosa por su sustento la gente está inquieta y por supuesto hay por qué estar inquietos porque estamos pasando la situación más tremenda de todos los tiempos históricamente hablando es algo tremendo lo que estamos pasando pero para que estén todos tranquilos decimos todos los días tres veces al día abres tus manos y sacías satisfaces a toda la persona ¿qué es ratzón? que hace tu voluntad aquella persona que hace la voluntad de Dios no le va a faltar nada aquel que no roba aquel que no dice mentiras aquel que no es chueco aquel que está pasando respeto a chapar aquel que come casher aquel que hace el ratzón de Hashem hace la voluntad de Dios a él no le va a pasar nada va a estar siempre saciado económicamente hablando no le va a faltar nada ¿de dónde aprendemos esto? ¿cuántas palabras un poteaje te deja más viable con cada razón? siete siete palabras ¿y cuántas letras son? no, a mí Simón más seguro lo saca esta es una máquina te voy a ayudar veinticuatro letras para insinuarte veinticuatro siete Hashem está contigo todos los días de la semana veinticuatro horas no te preocupes Hashem está contigo y te va a sustentar ¿verdad? así es Baraj vamos a estar tranquilos y contentos de que así es Baraj es nuestro Padre Celestial que nos ama que seguramente en esta pandemia mucha gente se ha unido más mucha gente se ha hecho mejores personas que cerraron lugares donde las personas pecaban y cuando ya pase esta epidemia que sea pronto que todos veamos la mano preciosa y buena que Hashem hace favores buenos a toda la humanidad y no nos quiere hacer daño y que el Bezat así Baraj ya se acabe pronto esta epidemia todos nos podemos abrazar besar y querer todos como hermanos como Ahabat Israel le gustan preguntas si la persona todo el tiempo las veinticuatro horas del día estaría consciente que Hashem lo está viendo no pecaría no pecaría porque está consciente todo el tiempo de que Dios lo ve el problema es que la gente no estamos conscientes cada segundo de que hay un Dios entonces por eso hacemos lo que nos da la regalada eres un genio por eso lo dije al principio de la clase contempla tres cosas y no vas a pecar un ojo te ve un oído te escucha van a ser escritas todas tus obras si uno contempla constantemente que Dios me está viendo si te vas a ver no pecas muy bien ¿algo más? yo si ¿qué tú dices? que si no pecamos estemos tranquilos ¿perdón? que si no pecamos que estemos tranquilos porque todo nos va a ir bien pero la verdad todos pecamos y mucho y no o sea no por eso saber que te va a ir mal y decir no pues pido perdón pido perdón pero no he cambiado porque si no era muy bueno tuyo hubiera sido perfecto bueno que bonito que tú dijiste es muy bonito todos pecamos dice mi querida hija Debbie y la quiero felicitar nada más hay que saber un concepto hay de pecados a pecados y hay de número de pecados a número de pecados hay gente que se le escapó una grosería un día los julio estamos prohibidos de hacer una grosería y hay gente que todo el día hay gente que pudo insultar a una persona y lo avergonzó en público hay de pecados a pecados pero si hay barajas es tan bueno así el barajas es tan bueno que dijimos al principio de la clase no luego luego pega que se espera es paciente para que la persona analice sus hechos y cambie sus malos hechos pero lo que dijimos al principio así no es batrán que la va a cobrar la va a cobrar nada más que así el barajas tiene mucha paciencia años muchos años puede tener de paciencia hasta que la persona empiece a mejorar y a mejorar y te voy a decir una cosa muy bonita que quería debiloso y balte suba y quiero que sepas que cuando una persona está en caminos equivocados y hace muchos errores tiene consecuencias muy difíciles y cuando la persona ya no está haciendo esos errores tiene consecuencias bonitas pero así es baraja es paciente y espera que toda la gente que pecó que por supuesto hay veces fue la puerta que vio en su vida y en su camino o está esperando que reaccione porque él sufre de entrada el puro pecado trae sufrimiento el hacer malas cosas uno se siente mal entonces ya de entrada es un sufrimiento ayer pasó que una persona no se supieron ustedes que una persona avergonzó en público a otra esta semana me llegó un video que lo avergonzó a una persona nueve minutos avergonzándolo en público yo no sé si él lo merece o no si escuchó eso él es porque tenía que escucharlo eso no hay duda porque dijimos que hay precisión él tenía que escuchar lo que le dijeron pero la otra persona fue muy dura lo hizo pedazos en público entonces al final de cuentas yo no le recomiendo eso a ella porque avergonzó a una persona en público la Torah dice la persona cuando avergüenza cuando mata a una persona él seguramente dijo tierra trágame a esa persona al final de cuentas que lo avergonzó se metió un problema bastante importante con su eternidad ¿algo más? estaba diciendo fuerte una persona estaban en sus coches y de repente hubo un embotellamiento entonces se juntaron los coches y un señor dijo paso no paso no paso si paso de repente no sé se le soltó el tiempo antes del coche adelantó y el que estaba se bajó y le empezó a pegar a golpear cada golpe que le daban eso fue porque hice algo malo eso fue porque a mi esposa no le digo que tenía que dar respeto eso fue porque una le dice al otro cuando tanto le pegó hasta que quedó sangrando y entonces de repente el coche como que reaccionó ¿qué hice? le estoy pegando un ángel eso es un malazo no dice nada dice que se quedó de ocho le dice al señor este invita a mi casa en Shabbat que vengas a verme dice como después de lo que te peguen un mister a tu casa por favor ven a mi casa si me fue a su casa y que hizo una cosa increíble dice ¿cómo puede ser que hay gente en este mundo hizo Teshuvá es un vatico es el que le toca supervisión de vida hasta aquí lo perdimos gracias gracias